Hola, soy Elena Bienvenidos a tu escuela de español ¿Quieres mejorar tu español? Yo te ayudo con mis dos libros Domina los verbos en español con el que aprenderás a conjugar y a usar todos los tiempos verbales en este idioma y Por fin entiendo el español creado por mí para ayudarte a mejorar tu comprensión de textos y audios en este idioma Domina los verbos en español tiene 76 páginas divididas en 20 lecciones En ellas aprenderás a conjugar y a usar cada uno de los 14 tiempos verbales que están actualmente en uso en español de los modos indicativo, imperativo y subjuntivo y también aprenderás a utilizar las formas no personales del verbo infinitivo, gerundio y participio y las perífrasis verbales Todas las lecciones cuentan con varios ejercicios y tienes al final del libro las soluciones a todos ellos Por su parte, Por fin entiendo el español tiene 40 lecciones y un total de 184 páginas En cada lección hay un texto adaptado por mí sobre un tema de actualidad de diferentes niveles Es básico, intermedio y avanzado acompañado por un audio con el que puedes escucharlo y por varios ejercicios de comprensión Los textos tratan sobre temas de actualidad de España y de otros lugares del mundo Puedes comprar los dos libros en formato PDF o en formato papel Recuerda que en los dos hay múltiples ejercicios y al final de cada libro encontrarás las soluciones a todos Y en el caso de Por fin entiendo el español que incluye audios Si lo compras en PDF recibirás los audios en MP3 por correo electrónico Y si compras el libro en papel recibirás este flash drive con los audios del libro Compra mis libros para aprender español y mejora tus conocimientos en estos dos temas tan importantes los verbos y la comprensión de textos